tu madre es una persona la tuya que te follan que te calles tú que te callas tu puta que te follan hay 14 objetos aquí eh 14 14 mil y pico donde vais ahora lo pienso si la vi ah no lo sé yo es que me pierdo hola qué tal buenas tardes pasen y vean los ciegos no pagan hola llamo la atención venga no pasa nada pero cabrón coño eso tú llamas todos llámalos atrae los no pasa nada está controlado cuál es la cosa si algo pero no sé a qué te recuerda el típico que tú puedes danielo no vas a llegar no le decimos que es muerto por nada o no se lo decimos no había nada que dice no pero sé que lo de que haya llegado y se me haya caído que cojones pero está chocado con la barandilla la barandilla es que aquí no se llega no se llega un saludo hostias no pasa nada no pasa nada si yo en mi soledad cuando me hago por jugar a esto he conseguido 500 créditos quien te dice a ti que tremenda hazaña no se puede repetir si hombre si se puede no se puede se puede no se puede era broma era broma era una mini broma hostia pues nada damos la vuelta cuál es el problema no hay problema a la vista hombre ah que por aquí no hay nada mudiver me fumó hostias tú hijo de puta dónde estás araña no me jodas hombre tú no eres una araña tú eres un imbécil es lo que eres oh por dónde era por dónde era dónde estaba la araña eso tenía pinta de almacén guapo eh oh una campana bueno algo es algo dónde ay qué susto quita 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 déjame pasar anda flipao no puedo no puedo va a venir el monstruo me cago en tu me he perdido tío dónde estaba la araña hostias sí sí vete 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 sí aquí 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 lo que pasa no 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 fuera fuera tú hijo de puta fuera te puedes ir eh tranquilamente puedes no 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 tío me cago la puta iba a subirme ahí para reventarla bueno bueno he aguantado no está mal hostias ¿qué es esto? adiós Dani bueno uno menos what the fuck ¿estás vivo? él no ah vale creo que ahí quedas tú bueno ha sido un placer pero ¿y por qué? yo nunca había visto eso que hay arenas movilizas no 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 han visto las arenas movilizas hombre ahora sí ahora sí por básicamente cuando veas que te empiezas a hundir en el suelo hacia atrás corriendo ah joder es parecido al gusano si lo escuchas hacia atrás espero que la gente esté disfrutando mis dos minutos de gameplay jajajajajajajajajajajajajajaja mola ya dicho que mola sí hombre sí se disfruta tengo un motor lo voy a dejar fuera no te preocupes Dani haremos el cupo por ti no sufras yo mientras que me dediques No se olviden de suscribirse a otro video y dejarlo se verá en el ARENAS! Ifolt... No! Está bloqueada. No lo creo. Algo haremos. ¿Qué suena? Eh... Nada... No. ¿No? ¿Seguro? No me tocan las narices. Como salga un gusano Con lo confiado que yo voy, verás Joder, ¿toda la pedazo de habitación Para un tornillo? ¿En serio? ¿Qué? Ha salido a matarte Hostias Hostias, no veo, ¿dónde está el salto? Pues buena pregunta, creo que está Vale, lo he visto, es mío Me la ha jugado muchísimo Sí, un poco, y tienes que saltar al agujerín Paco ¿Hay mucha cosa ahí o solamente la llave? Pues ahora te lo digo Hola, bueno No me gusta esto, nada Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Uff Hostia ¿Hacemos los plomos o están dados? Están dados Sí, pero es que como está tan oscuro ¿Qué? ¿Demesis? Ah, que puedo cambiar Zonas de luces o no No lo sé Sí, puedo cambiar entre zonas Según donde apunte O sea, zona derecha del complejo Zona izquierda, ¿no? Podríamos decir Dios O sea, hay como cinco Y debe ser que cada uno esté en una zona Pero sigo sin ver nada aquí Debo lo que tome No, es que aquí no se ve, ¿no? No sé por qué He cogido todo lo que se podía coger Llevo Cuatro tornillos Llevo encima No, pues vamos, no he usado mucho Antes no he usado mucho En la entrada hay cosas también Hostias Sí, por eso Era aquí, era aquí Sin miedo Aquí Y esto es fácil Verás Hostia, me voy a dar Eh, ¿qué me voy por ahí? Adiós Ay, qué hostia Me he dejado la tía Hola, Dani, ¿qué tal? Pues nada Que he hecho un salto Pero ha sido muy mal calculado La verdad Sí, sí No, he tomado algo como ha muerto He muerto, he muerto No, está reflexionando Estoy reflexionando en silencio Y en lo más bajo Míralo Ah, que está lloviendo todavía Oh, no Bueno No me he dado cuenta del detalle Rayos, inundación, etc Cuanto salgamos con un motor O un tornillo en la mano O algo así Adiós O sea, todo lo que se recoge aquí Sí Qué detalle más imbécil, la verdad Vete dándole al escane Hostia Llévatelo, llévatelo ¿Lo pillamos? ¿De el mano lo vamos a usar? De una Sácalo para afuera de una Vete a la salida Bueno, que se me ha resigado ¡Ah! ¡Su puta madre! Ya está ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El señor de color Que no puedo decir en Twitch Dando por culo ¿De los jazos? Sí Buah Por cierto, hemos perdido a uno, ¿no? No No, ¿qué? A Dani con eso radiactivo ¡Uy! Ya venías, ¿eh? Flipao Ah, qué miedo, tío ¡Qué miedo! ¡Me cago en su puta madre! ¡Hostias! No, ese ruido no lo hacía el bicho, ¿no? Mejor que huya de ahí Es que encima es sigiloso el cabrón, ¿eh? ¡Anda! No, tío No, 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 no ¡Hostia! ¡Oh! ¡I can't believe it all! ¡Me caerá un trueno! ¡Oh! ¡Adiós! 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 Pensamos que estaba afuerto, tío Estaba vivo He dejado cosas ahí fuera en la entrada Vale, me lo tomaré como... He dejado... He ponido a tu palo Hay cosas, hay cosas en la entrada, Nemesis No sé si te dará tiempo a cogerlas Porque me ha matado eso, precisamente ¡Metagami! 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 Bien, bien Con eso sirve Me ha apagado las luces, tío ¿Es verdad? ¡Madre de Dios bendito! ¡Señora! ¡Llévese las cosas! ¡Metagami! ¡Efectivamente está cabradito! ¡Uy! No te ha pillado Pues no se puede No sé cómo, la verdad Me ha perdonado la vida, yo creo Bueno Algo es algo No está mal Ya ¡Bien! Anda y me han dado un plus Por buen currante Ayuda, no sé dónde estoy Ayuda, yo tampoco Mi plan ha surgido Mi plan ha hecho efecto ¿Dani? Sí, sí, sí ¡La luz! ¿Dónde está la luz? A ver, yo lo sé Pero lo digo por un módico precio Creo que la he visto Hostia, ahora sí que no se ve nada, eh No se ve, ¿no? ¡No veo! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Den la luz! ¡Oscuriza el videojuego! ¡Oscuriza el videojuego! ¡Eh! ¡La he encontrado, creo! ¡Ah! ¡Y volvió la luz! Vale, eso explica por qué no veía ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo tan bonita ir en este sitio? Ayuda ¡Ayuda! ¡Aro, policía! ¡Abrones! ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Mira, una pala Perfecto Y una linterna Nada, la linterna me da igual Dame la pala Dame la pala Dame la pala No, no Nemesis Nemesis ¡Ahora! ¡Adiós! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué es esto? ¡Uy! No iba pa' ti el golpe Iba pa' Nemesis Pero bueno Te ha puesto chulito ¡Le debo un palazo! Te pega la puta escándola, tío Te mata ¿En serio? Te pilla y te mata Ha ido muy rápido este, eh Me ha pegado un palazo Y se ha ido Yo que soy buena onda Le compro una pala ¿Tú te crees que es normal? ¡Míralo! Ese debe decir que hay en la entrada Ahí va, que se cae Se cae, se cae Toma Píllate esa linterna Así tenemos una cada uno ¡Aprime la vuelta! ¡No! ¡Mierda! ¡Bicho pelotudo! Este pelotudo me está disfuso ¿En serio? Sí ¡Joder! ¡Uy! He encontrado un tornillo ¡Ah, lo habéis cogido, cabrón! Pero el pequeño este lo puedes llevar Pero el pequeño este lo puedes llevar Pero el pequeño este lo puedes llevar El grande lo pillas Ven, tú Ven ¡Eh, hay unas escaleras! Valiente, ven ¡Mordo! Espérate Que tengo que negociar con alguien A ver, dime Tengo que hablar con él Le damos, eh Este no sabe con quién se la gasta ¡Nemesis! Venite, venite Venite Vamos Estoy yendo Vamos a buscarlo Estoy yendo, dice Estoy yendo y se va el cabrón ¿Dónde? Hay que buscarlo Vale, sigue el grito Le ha enganchado El hombre de color, eh El hombre de color El hombre de color A por él, a por él A por él ¿Dónde está? Sí, sí Se ha ido para abajo Se ha ido para abajo ¡Se ha ido para abajo! ¡Reventémoslo! ¡Uy! Un objeto ¿Qué? ¿Qué es eso? Un peine Un peine ¿Para qué? Se lo guardamos a estos ¿Qué es eso? Para lo que decir yo, bache Aquí juntos, eh Sí Juntos pero no revueltos Juntos y mirando la espalda Se me ha agotado la linterna ya, eh ¿Dónde, dónde? ¡Lo reviento! ¡Lo reviento! ¡Hola! ¡Se me ha cargado! ¡Hola, es va! ¡Ahí va! ¡Hijo de puta! Me he quedado sin estamina ¿Qué? ¡No! ¡Adiós! ¡Ahí lo ha matado! Bueno Ahí hay un objeto Que no he visto nunca Eso irá a dos manos Supongo Te ha pillado el bicho He ido a por él Y se ha enfadado Y ha venido directamente a por mí Me cago en su puta madre, tío No me jodas O sea, ¿cómo va este bicho entonces? El bicho ataca por la espalda Si le miras Retrocede Pero si te quedas mirándole Y mirándole Y mirándole Y mirándole En vez de retroceder Lo que va a hacer es que va a venir a toda hostia por ti No sé si son cinco segundos O algo así Si le miras cinco segundos Es cuando se va a enfadar No puede ser Un slime Un Flaber ¡Es Flaber! ¡Está buena leche! ¡Es Flaber! Se buguea un poco ¡Hala, hala! ¿Has visto las patas? Sí, sí Mírele las patas, Várgame Todo me recuerda a ella Sí, un poco, ¿eh? Sí, sí Un poco, en verdad Buah, se le va la nave No puede ser ¿Cómo que se va? No, 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 no A lo mejor son las ocho Y tiene un par de horas Para salir de la nave Bueno, bueno, bueno Anto, vamos Tiene una O una Ah, sí La nave se va En una hora ¡Adiós! ¡El culito! ¡El culito! ¡El culito! ¡El culito! ¡El culito, amiga! ¡Cómo se lo come! ¡Mmm! ¡Delisius! ¡Hala! Buenas tardes Tengo usted Oficialmente Némesis Se ha comido un culo ¿Has comido un culo? Un buen culo Sí, sí Ahí está resegándose Vaya tela Lamentable espectáculo, ¿eh? Nunca mejor dicho Espectáculo He muerto a las cuatro, tío O sea, ahora mismo No voy a salir de la nave Te lo juro O morir como un héroe O morir como un némesis Por un culo Son factores Hombre, depende Como lo mires Quieres un buen culo Incluso me lo llegaría Pantoso Salvaros Sí, es verdad, ¿eh? Claro, claro Para tener un entierro digno Un buen entierro, hombre Adiós Has puesto eclips, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia! Es verdad Pero, ¿por qué me pasan a mí Estas cosas? Bien Linterna para cada uno ¿No hay una sola pala? ¿Qué? ¡Corran! ¡Corran! ¡Cuidado! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡No hagas ruido! ¡No hagas ruido! Oye, no me he movido ¡Ha matado! ¡Oh! Pero si es que no me he movido Estaba quieto agachado Tienes que ir moviéndote así Para los lados Así, en plan Para esquivarlo Es que no me he fijado lo del eclipse A ver si te hace caso No me he fijado lo del eclipse Si no, no lo hubiese puesto Para mí me ha cogido de puta ¿Sí? Vaya tela Vaya telita ¡Qué bonito todo! Y ahora que salga mi colega Ya estaría increíble ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Ay, ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! Vaya Un objeto Y es el grande Tócate la picha ¿Sabes? ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Oh! Ahí abajo hay otra de estas Pero claro ¡Oh! ¡Oh! Dame un objeto pequeño Uno de una mano Por favor ¿Me das un objeto? ¡Gracias! ¡Oh! Que sí, que sí ¡Bi, bi, 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 tu puta madre! ¡Oh! ¿Qué es lo que hay aquí? ¡Espérate! ¡No! Bueno No pasa nada What the hell? No sé cómo me he caído Pero me he caído Detrás de ti, imbécil Soy cerdo Vale, yo creo que es una buena hora Me voy a caer Vivir es por ir Vivir es por ir Es hora de asplastar Hola, guapo Capaz que sube Ah, que bien Vengan, vengan por esta zona Vengan, cabrones Vengan para acá, hombre Vengan por aquí Tenemos a Nemesis Millán ¿Quieres un beso de pierna? Ha sentado ya, dime que ha sentado ya No, pero hay uno dentro Me ha comido Aún Suena a boca Bueno Tengo una cosa Los perros están puchitos, eh A ver Lo único que son ciegos Bueno, son ciegos para lo que quieren Ya te lo digo Ya Porque yo he quedado quieto Estaba tomando por culo Y ha venido el tanto por mi Sí Bueno Bueno, ochenta Algo es algo Adiós Tira, tira la palanca Ni te lo pienses Bueno No hemos perdido tanto No, no Bienvenido, Luis Ángel Uy Uy A ver Pero que no joden Los chicos más listos de clase ¿Qué queremos abrir, sabes? ¿Eh, qué es eso? Los plomos, los plomos Mira a ver si hay alguno apagado Ay, qué miedo En principio no Están todos encendidos Saben a cosas Hay cosas, hay cosas Mira, mira Ya está haciendo ruido No puede ser En este mapa, por favor Me voy tú Ay, Dios mío Qué poco sentido del peligro tiene Esperas Ah, ah 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 Os quedáis aquí Y voy a por si acaso Yo no me estoy pillando Vale O sea Si queréis, nos quedáis O sea Ir dos O vamos dos Y uno se queda por si acaso O sea Lo que queráis Este mapa Eh De aquí a dos Zulapan a salir gigantes Sí, eso sí es verdad Es verdad Vale, yo me la juego Venga, va Me la juego ¡Hijo de puta! ¡Sal de aquí! ¡Huye, Dani! ¡Huye mientras puedas! ¡Es mi oportunidad! ¡Hijo de puta! ¡Hostias! ¡Hala, pero cuánto bicho! ¡Hola! ¡No ha sido buena idea! ¡Hay que reconocerlo! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Que me ahogo! ¡No! ¡No! ¡Me ahogo! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a entrar! ¡Sí, sí! ¡Pero qué coño era eso, tío! ¡Y fuera un gigante si te lo he avisado! ¡Sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Ya estabas muerto! ¡No ibas a llegar! ¡Parecía un ajolote! ¡Sí, sí! ¡Un ajolote! ¡Sí, sí! ¡Parecía un ajolote! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Parecía un ajolote! ¡Dios! ¡Te he venido! ¡Dios! 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 ¡Debería tener la pala puesta! ¡Dios! 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 a dos objetos cuánto sabía no escaneado otra vez pero bueno por favor las palas no tengo linterna mira así y abajo adiós si sabía yo que iba a caer un palazo al final si pasamos para allá la verdad es que no hola qué tal chavales buenas buenas el palazo se va a llevar al final déjense déjense de pala sois unos cabrones sin miedo que suena que suena tío siguiente bueno adiós dios monstruo hijo de puta cabrón monstruito estamos aquí hijo de puta no no tío guau me quería subir a la barandilla pero no ha colado oye y el bicho ese tan raro delante de nemesis no lo sé parece un murciélago si hablas o si te hablan por la radio o tal el perro te escucha se la va a jugar qué es eso es como un murciélago mutante pero qué cojones si parece buena gente tío es verdad no le hace nada bueno no le hace nada porque le está mirando yo creo mira para allá echa para allá todo lo malo echa para allá uy 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 yo creo que no es tan bueno como parece uy 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 como le hace echa 1v1 eh sí uno para uno sin camiseta y link y el el murciélago mutante. Dale, dale. Parece que el meme se ve del todo pide... No me voy, es que no. No, 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 no. Ya estamos con las oscuridades, nada más entrar, tío. Buah, tela. Ah, aquí no hay nada. Qué bien. Qué bien. Qué bien. A ver. ¿Qué pasa? ¿Hay una araña ahí? ¿Hay una araña? Si os subís a la valandilla no os puede pegar, eh. Ay, qué bueno. Demi, se te mandala. Sí, ahora voy. Que me da ansiedad. Que me da ansiedad. Que me da ansiedad. Me da ansiedad a la araña. No hay nada ahí arriba, eh. ¿Dónde está la araña, tío? Joder, qué susto. Me quiere dejar en paz, bicho de mierda. Araña. Que viene. Que viene. Que viene. Que viene. Que viene. A correr, eh. El susto que me da pana. Que todo es fuerte. Ah, te la tengo. Linterna infinita. Bien. Sí. Pasa mucho. Pero bueno. Sí. Has tocado la tela araña. Entre esto feo. No, no la he tocado. No la he llegado a tocar. Hola, ¿harán ido? Todavía está aquí. ¡Era una mini bromi! ¡Era una mini bromi! No, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No viene, ¿no? Es que la escucho andar, pero... ¡Sí viene! ¡Ah, sí! ¡Viene, viene, viene! ¡Uy! Abre, abre. Déjala que pase. Ahora, pégala. Golpégala. Golpégala. Ven aquí. Venga. Toma. Pégala. Oye, ¿cuántas llevas? ¡Hala! Ahora sí. A tomar por culo la araña. Vale. Una cosa menos. Adiós. Nos vamos a llevar el cuerpo de la araña, tío. Estaría bien. Tenían que dar dinero por eso. Me cago en la leche. Tendrían que dar pasta por los monstruos, eh. Claro. Eso estará guapo, tío. Sí. No veo nada, tío. ¡Ah, qué gusto! ¿Son cuántos hay? ¿Esos tres? ¿Qué dices? ¡Hay 200! ¡Pero por qué! ¡Qué dices! ¡Esto me pega! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Qué palazo le ha pegado en toda la cabeza? Te jodes. Es último día. Ahora estás aquí. Ehh, he hecho una matanza, solo voy a decir eso. ¿Si? ¿Puedo entrar? ¿Es seguro? Creo que está perdido. Yo he muerto, no sé lo que coño me ha matado, pero algo me ha matado. Habrán sido los tres que han venido de golpe a por mí. Ah, ha sido el bicho ese. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es hecha gas. Este perro este de igual, este es tranquilito. Tú, Mita, no le molestes. Pero, ¿qué hago? Él te tiene miedo, es verdad. Nos acercas a él y él se va. ¿Ves? Él se va corriendo. ¡Ah! ¿Eh? ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Sí, sí, sí! Vamos, vamos, vamos. Ahora sí, sí. ¡Viene, viene, viene! ¡Corre! Bueno, ¿tenemos algo siquiera? No. ¡Oh! Habrá otra entrada por aquí. Sí, sí, por aquí abajo. Vamos a jugándola. Ven. Eh, ahí hay algo. Almacén y... hay cosas, hay cosas. Eso vale pasta, ¿eh? Hay cosas. Hay muchas cosas. ¿Dónde? ¿Has cogido el engine? No, no veo nada, tío. A ver, está por aquí. Aquí, aquí, fuera. Aquí. En la pasarela, aquí. Aquí. ¡Ah! ¡Otro! ¡Otro! Vámonos, 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 vámonos. Espera, espera. Estaban ahí los plomos. Espera. Espera. Vamos a entrar a por eso. No sé dónde está, tío. Sin miedo. ¡Tenéis ahí los plomos! Al lado de la salida de emergencia, tenéis los plomos, ¿eh? Me alegro por ellos. ¡Qué tensión, eh! Se masca la tensión. ¡Hostias! Se trasca la mageria. ¡No! ¡No! Un beso. Un beso. ¡Él gusano! ¡Hola, Nemesis! ¿Qué tal? Madre mía, o sea, media hora escuchándolo, no sale, no sale. Cuando me cedo, ok, no sale, no sale. ¿P錄 hydration? El puto gusano, tío. El puta gusano, tío. a mí no sé lo que me ha matado. Ya. Es verdad, ¿eh? ¿Oísis? Busca, busca. ¿Has matado? No lo ibas a encontrar, también te digo, ¿eh? Buah, me he cagado vivo. Tú estabas con el culo. Se va a comer un gusano. El gusano gigante. Yo no siento si os mato o lo que sea, ¿sabes? Pero es que... No, hombre. Este juego así funciona. Es que te lo habéis dicho, perdón. Diez objetos, seiscientos y pico créditos. Hay que coger casi todo. Casi todo. La cuota es de trescientos y pico. ¿Nemesis? Buenas. Ah, vale. Digo, ya lo han matado, no me jodas. No, no. Os habéis ido para allá, ¿no? Sí, estamos dentro. Vale. Eh... Delante tiene S1. Y detrás otro. Ah, ¿dónde? ¿Aquí? No, es... Ah, no, 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 no me escucha. No, Dani, no te escucha. No, ¿dónde está él? Tiene... En la escalera un íter, no sé si lo va a ver. Pero, ¿por dónde se ha metido? No tiene S1. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Lo lejos. Lo lejos. Eh, toma. Está calo fuera, espérate. Tengo una llave también, eh. Ahí, no. Gracias, Dani, eh. Coméntame, Nemesis. Eh... Tengo una llave, eh. ¿Daniello? Uno lo va a aceptar. Y, juntos, detrás uno. ¿Daniello, estás por aquí? ¿Me escuchas? Sí, pero he perdido a Dani. Ah, está aquí, está aquí. Vamos juntos. Tengo a NMSI guiándome. Ah, vale, vale. Más que nada, porque si me suele ir. ¿Tengo dos de fuera? Vale. Tenemos bastante, ¿verdad? Sí, por ahí. ¿Cuántos le he instalado? ¿Aquí, no? Vente, Dani, vente. Ahí, ahí, aquí derecha. Tenemos dos, eh. Tienes que tener apoyo. Aquí pilla esto, ¿puedes? Eh, sí. Eh, toma, Cristian, Cristian. ¿Qué me das? Eh, hay una escala rápida, a ver por ahí. No veo más, hasta que no subáis o bajáis. Vale, ahí puerta... Dos puertas. Yo pide una cosa más allá. No veo nada. Esto está cerrado, espérate. Eso puedes ir izquierdo ahora. Por aquí, ¿no? Sí. Y por ahí a la derecha, no veo nada más. Sí, hay una entrada. Sí, pero que no veo ahí hasta el momento. Vale. Este se nos ha ido. Ah, hemos dado toda la vuelta, ¿verdad? Vente, vente. Vente por acá. Deja esto, deja eso ahí. Sí, sí, ven por acá. Sí, sí. Te lo estaba diciendo a ti, Nemesis. Se me va la olla. Llevamos bastante cosas. El señor no ha jugado mucho más, eh. Bueno, de momento, mientras estemos vivos los dos... Tienes una puerta a la izquierda, si tenéis llave, lo mismo. ¿Tienes llave, Dani? Sí, ¿no? Sí, tengo una. No, no hay una puerta a la izquierda. No, no hay puerta aquí. Es que hay algo rojo, no sé qué. No, hay algunas veces que vamos a desprocedurar a la izquierda. Vale, puedes descargar esas otras. Vale, es que yo creo que es una puerta que posiblemente aparecería ahí, pero al final no. Ah, ¿esas son? Eh, blocos, blocos. Vale, pues ir al lado contrario. Están todos para la izquierda, están bien. Por aquí, ¿no? No, pero te voy a quitar los gatos. Al revés. Al revés. Al cual, tal vez. Tantas han sido por ahí. Oh, Dios. Pero... No apague la luz, loco. Vos sos loco, eh. No hay nada aquí. No. Nada de nada. Por encima de la escalera. Por subiendo con la escalera. Yo me iría. Las escaleras de bajada, Nemesis. Es por donde hemos subido. Vale, pues es que ahí vais a volver a otro sitio. Ya. Ya. Pues no sé. Bajamos por aquí. ¿Para dónde vamos, tío? Ya. Vámonos. 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 Y si eso volvemos. Espera, que vamos a llevar las cosas, Nemesis. ¿Qué? Vi un puntero. El puntero lo hace su 90. Este sirve para distraer al gigante. Sí, sí. Me dejo esto, creo. Voy a llevar una de las que pesan. Me he quedado ciego. Toma, toma. No. Vamos, a por la de emergencia, Danielo. Que ahí suele haber algo, no más sentado. Sí, 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 sí. Además que es muy tarde ya, eh. Eh, ahora. Eh, 6 estamos en fin. Bien, perdón. Pues corto comunicación por radio. Si no te van a reventar. Este... Si los escucho te digo. Vale. En un momento sigo, si ves que eso es que... Bueno, han pasado cosas. Vale, lo tendré en cuenta. Marqués uno, no va a aceptar. En la puerta, en la puerta. No me he caído. Ahí derecha. Sí, por pasillo. Está cerrada la puerta que hay. No tengo llave. No jodos. Sí. Pues si había cosas. Pues ya lo tengo complicado. Porque no hay más puertas ni nada. Es que han entrado por la de emergencia. Ah, sí? Sí. Entre uno. Pues no sé cómo no me... No sé cómo no me he cruzado con él. Voy a volver ya, eh. Hola, buenas tardes. Hola. Ojo. ¿Llegamos? Sí, si llegamos con eso. ¿Sí? Ah, si llegamos y con esto que he puesto a la map, pues... Tenemos 350. Ah, bueno, pues venga. Llegamos justo, creo. Nos vamos. Ya las malas. Sí, sí. 370 para mí, eh. Sí, 370. Venga, va, lancemos. Pues nada. Bueno, damos justo, pero oye, salvamos el día. Sí. Sí. Hostias. ¡Hala! Se lo ha llevado todo, ¿no? La señora. ¡Señora! ¿Cómo? Entonces, si te falta algo, eh. ¿Cómo? No puede ser. No puede ser. No puede ser. La he vendido también, eh. La he llevado. Hostias. Falta algo. Nos falta... ¿Con un crédito? No me lo puedo creer, tío. Nos ha timado, nos ha timado. Nos ha timado, eh. Y es que esto no lo compra. La señora. El suicidio. Me vendéis. Vamos a probar, a ver. Que nos ha timado, nos ha timado. Ven aquí, ven. No te ha comprado la llave o algo. La he puesto, eh. Pero claro. No, pero no. Mira, a ver si sigue ahí. No, no está. No, no, no. La he puesto sin querer. Hostias, dame. No, no, no. No, no, no. No, no. Mira si quiere más. No puedo cogerla. Me cago la puta. ¿Qué hacemos, Nemesis? Tengo miedo, eh. Por un crédito. Por un crédito. No, ni yo. Es que no me jodas. Nos ha pagado de menos la hija de puta. Exijo una indemnización. Dame un segundo. Sí. Madre mía, el edificio. Pero qué sentido tiene este edificio tan gigante. Habrá una entrada por aquí. ¿Dónde puede ir al almacén de esta señora? Puede ser, eh. Ahora sale un monstruo. Como diciendo. Anda, qué chulo eres tú, ¿no? Que te vas a los límites del mapa, eh. ¿Con qué esas tenemos? Pues espérate. ¡Juás! ¡Ahí va! ¡Qué cojones! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Nada. Estaba en el límite del bien y del mal. Vaya tela. Por un crédito, tío. Vaya tinta. Nos ha robado. Sí, un poco, eh. ¡No, hombre, no! ¡No es justo! Bueno, justo aquí. Ponte delante, ponte delante. Que así no quemos. Sí, sí. Tinta en el límite. ¡Adiós! Vaya. Ha sido despedido. Oh, hijos de puta. HyverOO. Tinta Tinta to kg. No, no, Karen está tanque caちょ sé.